Manteniendo para que no se perjudiquen más de lo que están, sin gente, sin actividad, empezó a circular un video que es bastante gráfico. No están en contra de la gastronomía, pero sí hay una cuestión. Hola Diego, ¿cómo estás? Nos vamos a sentar como si hubiéramos un bar. Acá podríamos ser cuatro, pero no podemos ser ni cuatro ni dos jugando en esta cancha. Exactamente. La verdad que, bueno, los profes estamos un poquito molestos con esta nueva determinación porque estamos necesitando trabajar, es nuestra fuente de ingreso. Si no trabajamos, no generamos, no podemos mantener el club, hay que pagar el alquiler, los servicios. Entonces no comprendemos cómo hay actividades, que por ahí la gente está más cerca, si bien respetando los protocolos, y nosotros donde contamos con un distanciamiento mucho mayor, encima justamente la gente practica la actividad, ese ejercicio, que es altamente recomendable, no nos estén dando la posibilidad de abrir y de trabajar. ¿Los sorprendió la medida, siendo que ustedes fueron de los primeros en habilitarse el año pasado? La verdad que nos sorprendió mucho porque, como bien decís, fuimos el primero, uno de los primeros deportes que tuvimos la chance de abrir después de estar dos meses y medio parado, que también fue muy difícil. Entonces volver a pasar por una situación así, ya se vuelve muy, muy complicado. El video se está empezando a viralizar, es bastante gráfico. Nosotros en un bar podríamos estar sentados, ¿y en cuánta distancia no podemos estar? ¿Cuál es la distancia que tengo entre un jugador y otro jugador, incluso jugando en dobles? Y mira, para que vos te des una idea, la cancha a lo largo tiene 12 metros, 13 metros aproximadamente, por 9, 10 de ancho, entonces calcula los metros cuadrados, estamos hablando de muchos metros cuadrados, 270, 280 metros, contando los fondos, donde prácticamente no hay acercamiento entre los jugadores. O sea, ¿cuántos profesores, entidades, clubes, están siendo perjudicados por esto? Sí, si tomamos la ciudad de Córdoba, acá capital, estamos hablando aproximadamente de unos 250, 300 profes. Ya si englobamos con provincia y demás, somos cerca de 600 profes, ya se duplica la cantidad.